Ando siendo una rifa Pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio y te me largas ¡Felicidades! Te ganaste una rifa Que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías No hubo quien te gane ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro Sin mí se va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones Pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio ¡Ay, chiquitita! ¡Como la quiero! ¡Y puro grupo firme! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el potrillo de Jalisco! ¡Felicidades! Te ganaste un boleto directo Con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías No hubo quien te gane ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro Sin mí se va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones Pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Oh, 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 oh Gracias.